Allá en la ciudad de Querétaro, México, la ciudad, la ciudad más blanca, así es de que bueno, pues vamos a ponerle el temita Para que recuerden, amigo, el último mandilón, allá en la ciudad de Querétaro, algo de estos señores que cantan y tocaban, y tocan y siguen tocando Hoy no va a más Se llama Te lo juro yo Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la saludcita de la maremía, te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar Si te miento, me castigue Dios, eso con las manos sobre el Evangelio, te lo juro yo A ver, chequenle, ya volví a salir, volví a entrar A ver, chequenle, si ya se escucha bien por la página Por Facebook Live, ok Ahí me dicen, ahí me chequen porque por aquí se oye un perro Claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí Llévame por calles de hiel y amargura Ponme ligaduras y hasta pégame Échame en los ojos un puñazo de arena Mátame de pena, pero quiéreme Bien Buen, bien, bien Buen, bien Hay temer Hay no más estopitos, hay no más estopitos Parece que ya quedó A ver, saludos desde Los Ángeles, California Buen día señora Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo Señora Dulce mía como se escucha ya Ya no eres la misma A ver chequenle por favor Ahí está dice Que no veía Los gatos negros Y ahora vas con uno de instinto Cállate en cambio Te equivocaste Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me reía a ver que esto acabara Y luego he llorado porque se acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía te lo juro yo Es el combo de las estrellas Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Cortaría la arena de la maremía te lo juro yo Por ti contaría la arena de la maremía te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena de la maremía te lo juro yo Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo Ya no eres la misma que yo conocía La que no veía nada más que por mí Y ahora vas con uno de un tinto cada día En cambio yo muero de celos por ti Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me reía de que esto acabara Y luego he llorado porque se acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo Solo me quise acordar de ese tema este último día